Bueno, Marcela, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Gracias, Camilo, por esta invitación. ¡Qué emoción! No, gracias a ti por venir, como sabes tú y como también sabe la audiencia, acá encargándonos de traer nuevas formas de relacionarse con el libro y distintos actores, como siempre decimos, la función que tú cumples de ser mediadora de lectores, constructora, en realidad, de lectores y de redes de lectoras, pues hace que seas una invitada que cumple con muchos requisitos y que digo de una vez y sé que tú vas a complementarlo ahorita. Que también nos recuerda cómo los procesos lectores tienen unos intersticios y unas esquinas que a veces a la audiencia en general se le olvida. No es tan fácil que un libro llegue a su lector como la gente pensaría, ¿cierto? Y estoy seguro que tú nos vas a contar sobre eso. Vamos a hablar sobre Picnic de Palabras, tu reciente y primer libro publicado en Laguna, en el que cuentas la historia de cómo llegas a ser la mediadora. Y quisiera que nos contaras un poquito y le contaras para comenzar a la audiencia eso. Marce, ¿cómo llegas a lo que estás haciendo ahorita? Yo sé que hablas de esto en el libro, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti? Bueno, yo creo que es difícil situar como un momento en el espacio, pero creo que algo que tengo claro desde muy chiquita es que quería aprender a leer. O sea, había algo que me llamaba y era esta fascinación por las historias, por las letras, por los libros, por eso que estaba ahí como a la espera del lector y pues de Marce chiquita a la espera de esa lectura. Y esto está conectado con tener el privilegio, que esto lo vine a saber ya de grande, de crecer en una casa con libros y no solo con libros, sino también con libros que estaban al alcance, o sea, a los que yo podía acceder y adicionalmente con una familia lectora. Entonces creo que es el punto de partida. ¿Y qué es algo que de alguna manera vas a terminar replicando después? ¿Por qué no nos comienzas a contar un poquito? ¿Cómo crees tú? Porque de nuevo, son obviedades que la gente olvida, pero ¿por qué es tan importante que cuando uno está pequeño vea libros en la casa y vea que sus papás leen? Pues básicamente porque todo entra por los ojos, por los oídos, por la nariz, por las manos, es decir, por los sentidos. Y creo que a los adultos, lo que dices tú es obvio, se nos olvida como cuando somos chiquitos nos queremos comer el mundo y tenemos hambre de conquistar el mundo. O sea, hay una voluntad, hay un deseo y hay unas ganas innatas e intrínsecas en la primera infancia que desde muchos lugares se van coartando, ¿no? Como que estas alas que tenemos cuando somos chiquitos nos las van puliendo, puliendo, puliendo y quedamos inmersos en moldes. Y creo que en la primera infancia tenemos ese potencial y ese deseo y quizás por no tener la información, la mente abierta a lo que puede ser, o sea, al mundo de la posibilidad, como diría Yolanda Reyes. Entonces creo que en mi caso tener libros y la lectura para mí es fundamental porque yo, o sea, hoy después de todo este tiempo, ya siendo grande reconozco en la palabra y la lectura una capacidad primero para nombrar el mundo, que eso además se conecta con los mitos, con la creación, con el ser seres humanos, ¿no? Con el volvernos a la prehistoria y pensar que el ser humano también surge cuando se sienta alrededor del fuego a contar historias, ¿no? Como que ahí estamos nosotros y damos por hecho la palabra. Entonces cuando, y es como la poesía, ¿no? Es conectar esto con la poesía donde en el lenguaje cotidiano, eso que es cotidiano le damos un nuevo lugar y surge algo mágico y maravilloso que además nos conmueve. Entonces creo que tiene que ver con cómo uno se conmueve cuando es chiquito, porque en la infancia también hay mucho juego. Pero de grandes también olvidamos jugar. Entonces creo que para mí ha sido clave la lectura, el juego y también el dibujo, que también de eso también se habla muy poco, Camilo, y es el poder de las ilustraciones, de las imágenes, del mundo visual, que también nos va a sostener cuando vamos creciendo, ¿no? Como un paisaje, ¿no? Como cuando uno ve un paisaje que uno dice que esas fotos mentales que uno toma y que uno empieza también a atesorar como en su museo de la memoria, también va a alimentar el alma. Entonces creo que todas esas experiencias van de la mano y van nutriendo no solo el corazón, sino también el potencial de lo que uno puede y quiere hacer cuando grande. Es decir, es la base de los sueños. Marce, muy bonito esto que nos estás contando. Volvamos un poquito a tu biografía y también a tu propia construcción como lectora. Tú sales de un hogar que tiene los libros a la mano, que ves leer, pero luego estudias literatura y hay un momento en el que tomas una decisión, porque esa es la decisión y no la olvidemos. Siempre que cualquier estudiante de literatura es graduarse y decir, ¿qué hago? ¿Me vuelvo profesor de literatura de colegio o que hay más? ¿Cómo fue tu caso? En mi caso, desde el colegio, o sea, desde el décimo, o sea, a partir de octavo que tuve una experiencia con un profesor que me permitió creer que podía escribir desde otro lugar, porque me devuelvo un poquito. Hablando de la lectura y de la escritura, y es que, si bien es un lugar que nos alimenta, también hay muchas decisiones que tomamos que están interferidas, porque creo que es una interferencia, por adultos mediadores que lo hacen bien y que lo hacen torpemente. Y eso es muy importante mencionarlo, porque en mi caso yo tuve una profesora que cuando yo estaba en quinto de primaria y tocaba hacer un proyecto de escritura creativa, yo tendría 10 años, todo lo que yo proponía me decía que era un cliché. Entonces yo decía, tengo 10 años, ¿cómo así que a los 10 años ya estoy en un cliché? Sí, como que eso es muy raro. Pero tampoco me daba alternativas para mejorar eso que ella esperaba de mí. Entonces también esto es como una jalada de orejas a los adultos que asumen que los niños se las saben todas. ¿Sabes? Como que en la primaria los niños están ávidos de conocimiento, pero también un conocimiento que tenga sentido y que también les permita encontrar su voz. Y esto lo digo porque hoy en día soy tía, tengo cuatro sobrinos, están sus reflexiones en el libro, y uno de ellos que se llama Martín, hoy a sus 11 años me dice, hay muchas cosas en el colegio que yo no entiendo, ¿por qué las tengo que aprender? Porque no sé eso para qué me va a servir. Y esas preguntas a mí me parecen increíbles, porque quiere decir que es un niño con pensamiento crítico, ¿sabes? Como no está comiendo entero. En mi caso, luego en octavo, después de dudar de mi escritura y todavía dudo, aunque ya tengo un libro publicado, porque tiene que ver con eso. Así como hay gente que cree más allá de lo que casi uno cree en uno, hay gente que lo hace dudar. Y el tema es que la gente que te hace dudar, tristemente te marca, aunque uno no quisiera. Entonces hay que tomar conciencia también de esos dolores y de esas dudas, porque se vuelven creencias, que luego hay que combatir. O sea, uno tiene sus pequeñas guerras con sus dragones, y estas personas se vuelven dragones. En octavo aparece esta alternativa de si es posible escribir, escribo poesía, y cuando entro en este camino, yo pensaba que no era para mí, la literatura se vuelve una oportunidad para decir, aquí hay algo más grande. Y si bien en el colegio a mí me iba relativamente muy bien en todo, había un deseo mayor para decir, es literatura y no es otra carrera. Entonces también hay un llamado, un poco como el llamado del héroe, hay un llamado del alma, en mi caso, a decir, revisé todas las carreras, todos los pensums, dejé de última literatura y dije, es literatura. Entonces, no es solo como que se me antojó, o es un capricho, o es que no tiene matemáticas, que es lo que mucha gente dice. No, era un llamado, ¿sabes? Era como, tiene que ser. Y por supuesto, mi familia estaba pegada al techo, pues porque sí, somos lectores, pero pues, sí, leer está bien. Pero la gran pregunta es, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y yo tenía clarísimo que no quería ser profesora de colegio. Entonces, aún más difícil, porque es realmente salir al mundo a decir, ¿cómo me voy a sostener desde las decisiones que estoy tomando? ¿Y cómo voy a encauzar mi vida siguiendo mi corazón? Pensando en esto que acabas de decir de el alumno de literatura, pensé en ese poema de Baudelaire, el Albatros, que es esa metáfora del poeta, pero que también aplica al estudiante de literatura. Se ve muy lindo en la distancia, pero de cerca, todo el mundo lo puede criticar y no se ve tan bonito. Marce, estaba pensando ahorita, mientras lo que nos estabas contando, haciendo un salto ya a tu experiencia, aunque estamos hablando de tu biografía para llegar ahorita a Picnic, hablabas sobre esa gran importancia que está en la figura de los adultos, en el momento en el que los niños entran en contacto con esos libros, en cuanto a objeto, también en cuanto a experiencia, ¿verdad? Lo que es leer y supone leer. Y creo que ahí hay algo muy importante que quiero traer en esta entrevista, que es la función que tiene un mediador, como también suple esos vacíos que a veces la escuela no logra, y que muchas veces profesores de muy buenas intenciones, pero lastimosamente carentes de herramientas, cuando creen estar haciendo algo muy bien, están haciéndolo opuesto. Yo tengo un ejemplo que me, no sé si ya he contado en otro capítulo, pero tengo una profesora en el colegio, y que pobre, no tengo nada en contra, por supuesto, pero que leyendo la María, estábamos en octavo y mientras leía lloraba. Entonces uno, ¿cómo reacciona así en octavo? Ella estaba hipersensibilizada, pero nosotros estábamos en otro planeta. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más sobre esto y por qué no profundizamos en esa importancia que tiene la figura del adulto, pero también cómo esa experiencia se concentra en muchos aspectos, en la labor que tú haces y en la labor de lo que es un mediador de lectura? Bueno, yo quiero volver a este profesor que te conté que teníamos, era el profesor de español, pero realmente para mí la palabra como palabra vuelve a aparecer en mi panorama desde una actividad extracurricular. Entonces es además un poco en un sistema, pero como al margen del sistema, que eso también es súper interesante. Y era como una actividad donde uno podía escoger uno que quería hacer. Entonces era un bloque, dos obras de dibujo, música, deportes. Yo terminé escribiendo. Y yo creo que para mí esto fue increíble, porque además fue en la adolescencia. Y la adolescencia es una época súper difícil, porque tú necesitas tener varias, eso es como una receta de cocina, como tener unas condiciones donde vas a crear pilares de quién eres tú. O sea, en la adolescencia uno también se encuentra desde lo emocional, lo que decías tú de la María, y también frente al mundo. Porque en la adolescencia uno está construyendo un poco como, digámoslo, la máscara para relacionarse con los demás, entendiendo las reglas sociales y hasta dónde puedes ser tú genuinamente y hasta dónde hay que tener contención para encajar. Porque estamos aprendiendo. Ya luego eso se va a ir transformando, pero es como el primer estadio en el que uno se expone al mundo y tienes que tener una voz para pararte frente al mundo. Y estás experimentando y además estás en el dolor de dejar de ser niño para ser adulto. Están pasando un millón de cosas. Más lo hormonal, ¿no? Entonces para mí este lugar fue increíble porque era un espacio donde escribíamos los miércoles, pero los domingos, y aquí se va a conectar con Picnic más adelante, como uno va también guardando eso que es valioso para uno. Los domingos íbamos a Usaquén de seis de la tarde a nueve de la noche a escribir. Y se volvió una rutina, pero esto era todos los domingos y esto lo hicimos creo que por dos o tres años. Entonces mira como aquí hay un tejido también de afecto, hay un tejido de amigos, se vuelve un lugar seguro y cuando tú creces en un lugar seguro más allá de tu casa, sino que es en un lugar público con gente, en mi caso con niñas de diferentes cursos, que se volvieron mis amigas y que yo empecé a entender que yo era más que una niña en un curso, sino que yo también era una niña que habitaba el colegio y que tenía amigas de otros cursos y que en los recreos podía parchar con ellas también, ahí también encuentras tu lugar más allá de un círculo de tres o cuatro o cinco amigas. Entonces creo que a mí también la lectura y la literatura me movilizaron a entender cómo ocupar el mundo y cómo darme a mí un lugar en el mundo desde lo que a mí genuinamente me conectaba y me movía. Hay algo que a mí cada vez me asombra más, yo tengo desde Paredro tres o cuatro clubes de lectura y comenzaron en forma algunos incluso desde la pandemia y ya van desde entonces y es increíble darse cuenta cómo este auge de los clubes de lectura y que se activaron más durante la pandemia por supuesto en el 2020, claro que son espacios para leer, pero también son espacios para generar redes de apoyo, yo creo, porque el apoyo es tener un espacio seguro para poder hablar de cuestiones importantes, incómodas, si no se está en un espacio en el que se pueda comunicar, lo que pone también acá sobre la mesa esa importancia y ese reconocimiento que hacemos aquel acto de leer aunque se supone solitario, Marce, es también un eslabón de una cadena que nos permite conectar con los otros. De acuerdo y también aquí quiero sumar que en mi experiencia era leer y escribir porque a veces nos quedamos en la lectura como lectura y a mí me hizo falta, o sea, paradójicamente aunque amaba leer, a mí siempre me hizo falta en mi clase de español, en los exámenes que me preguntaran qué fue lo que más me gustó porque nunca hay un lugar para la opinión del lector como lector, ¿sabes? como que siempre es comprensión de lectura, hay una estructura, ¿qué pasa aquí? ¿y dónde estamos nosotros? ¿dónde está la audiencia? ¿qué tal si a mí ese libro no me gustó? y poder decir ¿por qué no me gustó? ¿por qué me incomodó? yo sí creo que hace falta movilizar la voz del lector para que seamos lectores activos, no lectores pasivos, yo crecí como lectora pasiva que comía, o sea, yo comía libros y ya, y creo que hoy en día necesitamos transformar lo pasivo a lo activo porque estamos en un mundo sobresaturado de información donde tenemos que también podernos parar y poder hacer curaduría de contenidos y en esa curaduría casi que volvernos unas voces de referencia para que otros digan oiga, sí, no lo había pensado así, oiga, yo también pensé eso y sentirnos menos solos porque cuando también alzamos la voz como cuando uno pregunta en el colegio ¿quién tiene una pregunta? nadie levanta la mano porque da pena decir ¿no? pues yo no entendí y el resto del salón entendió ¿no? resulta que nadie entendió pero todo el mundo está pensando que como todos entendieron nadie pregunta y el que levanta la mano es el más valiente porque está casi que en su voz dando la voz del grupo diciendo oiga, yo no entendí con toda la humildad y con todo el valor que requiere reconocer el no saber en un momento en que todos no la tenemos que saber entonces yo creo que los clubes de lectura son lugares súper poderosos para cultivar esta valentía Marce, volvamos a la a la biografía que estábamos ahorita delineando para poder explicarle a la audiencia de dónde tienes tú esta experiencia con la que nos estás hablando ¿por qué no nos cuentas de ese momento de que se crea eso que le da título al libro y que también acá queremos traer y compartir y dar a conocer cómo es tu proyecto de lectura Picnic de Palabras que es tan bonito y que pues ya has dicho muchas de las cosas que es Picnic en tus respuestas anteriores pero ¿por qué no nos cuentas cuando esto llega a tu vida y lo que esto también te ha dado como lectora y como mediadora? Listo entonces Picnic de Palabras primero me da su nombre a mí es una revelación entonces creo que eso eso es súper bonito y el contexto pues el contexto es un contexto en el que yo en ese momento trabajaba en la Biblioteca Nacional en proyectos de formación de formadores y dentro de mis responsabilidades estaba gestionar que esto fuera posible o sea que reuniéramos bibliotecarios de diferentes partes del país en un lugar y hacer el espacio de formación yo no era formadora yo era la que hacía que todo pasara un poco la logística pero más allá de la logística sí un poco la magia de la gestión de que la gente llegue que eso en sí mismo es un reto y eso ya vamos a hablar entonces en estos espacios claro yo también tomaba fotos estaba atenta hablaba con las personas estaba mirando también como bueno como estaban las personas y también pues estuve en contacto con los que formaban a estos bibliotecarios y en el último día de este espacio todos salían con un proyecto tenían que formular un proyecto y pues yo después de varios años trabajando en esto dije un día también bueno es imposible que yo esté aquí o sea no puede ser una coincidencia que yo esté aquí y no esté haciendo nada sí como si estas personas hacen todo lo que hacen con las uñas y además soy fiel admiradora de las bibliotecas públicas yo tengo que poder hacer algo o sea no sí como que no puede ser como si tú haces esto y ya entonces ahí hubo como un segundo llamado así como el de la carrera aquí hubo como esta esta inquietud de decir yo y yo qué puedo hacer y ahí se quedó y empezó a ya como a a cocinarse la idea a crecer esa idea como semilla y estando en el Amazonas yo un día vi como una escena de persona o sea un evento que hicimos entregamos unas colecciones salimos a la plaza pusimos los libros en mesas de la biblioteca vimos a la comunidad en el Amazonas peruano además a los adultos yo vi a los adultos leyendo sus libros y dije claro si queremos que las personas lean tenemos que volver al origen o sea al principio el principio es la literatura infantil y yo me conecté porque esa fue ese fue mi principio entonces dije claro si si ponemos esto al alcance de las familias y de los adultos y los sensibilizamos podemos ya sea conectarlos con experiencias de su infancia si las tuvieron y si no darles la opción de tenerlas para esto ser replicado en el hogar entonces ahí ahí empezó la idea el plan original en mi casa en mi cabeza era hago una maestría en literatura infantil vuelvo a Colombia formulo un proyecto o sea hago un curso un diploma en formulación de proyectos y formulo un proyecto ese era el plan 2010 se queda ahí empiezo a buscar maestrías estoy en el proceso y en 2011 a finales del 2011 mi papá pues mi papá tenía un tema de salud se hacen los exámenes yo en ese momento estoy de viaje vuelvo y cuando vuelvo nos dan el diagnóstico que es un melanoma muy avanzado en la etapa en la etapa que está ya pues básicamente es irreversible y se va a morir el médico nos dio tiempo salvamos tiempo para pasar tiempo con él y ese ese momento para mí fue un momento coyuntural donde yo dije duré un mes llorando todos los días lloraba y tuve un duelo en vida durísimo y ya como que fui saliendo de de ese fondo hondo de dolor y de angustia porque además cuando yo era chiquita mi mayor dolor mi mayor miedo era que mis papás se murieran entonces fue como listo tu papá se va a morir ¿qué vas a hacer? y fue decir a echarme la pena y resistirme a algo que va a pasar y que hace parte de la vida de todos nosotros o ve hacer que los días que tenemos cuenten y de qué manera van a contar cómo le voy a dar forma a ese tiempo que me queda con él y entonces ahí empezó a llegar toda esta experiencia y todos estos años y la marce de cinco años a la que su papá le leía y todo el rompecabezas empezó a armar y dije la herencia que mi papá me dio era que él me leía entonces fue como bajo esto me reúno con un amigo le he hecho todo este cuento pues con más detalles por supuesto y y él me dice pruébalo sal a un parque a leer a ver qué pasa y yo ¿qué? me dijo sí yo bueno eh lo hago convoco unos amigos salimos a hablar de hecho le cuento a una persona antes tengo esta idea y ella me dice mira si lo haces cuentas con mi apoyo para la compra de libros que es pues lo más costoso del proyecto en ese momento yo dije no puede ser además nació nació financiado como ¿quién puede decir eso? dije bueno ahí hay algo entonces tengo mi apoyo compro los libros salimos al parque en un festivo además el peor día Camilo un domingo festivo o sea todo al revés con la posibilidad además de que fuera itinerante era listo hacemos una experiencia por parque y es sorpresa y es un regalo y conectamos a mago como un mago y resulta que uno no había nadie entonces uno pensaría pues nada fracasamos llegamos había una familia eso ¿para qué sirve? bueno pues llegamos había dos familias había una familia en el parque y el heladero con sus dos hijas y yo leo con una de las pues leo con las dos hijas de los heladeros pero especialmente con una la más chiquita que tenía cuatro años y yo sé que ella afloró en mí a la marce de cinco sí como que aquí uno o sea mi marce de cinco siempre está conmigo y es la jefa y me organiza y empezamos a leer y me hizo leerle los veinticinco libros que llevamos ese día cinco veces cada uno en dos horas o sea yo creo que nunca he leído tanto en mi vida además sus libros favoritos se los aprendió entonces empezó a leer conmigo y ya se lo sabía y fue una revelación porque yo decía salimos ya del espacio se acaba la actividad y yo les dije a todos hay que volver por ella porque uno no le puede abrir un mundo así de grande a un niño y no volvérselo a dar o sea siento que es una cosa que no que no es justa entonces por ella nos quedamos en este parque y la vimos crecer con su hermana vimos todo su proceso hoy en día es una lectora le encantan los libros quiere ser diseñadora gráfica quiere ser azafata entonces también ver que tiene sus sueños en su cabeza pues reafirma lo que estábamos hablando como el poder soñar es invaluable o sea es una cosa que yo creo que no tiene precio y mientras todo esto está pasando yo era súper inconstante o sea yo decía listo tengo esta idea la pongo me aburro siguiente idea y mi papá fue dos veces a picnic ah bueno no perdón me adelanté entonces vamos salimos de la actividad yo voy con dos amigas y dijimos bueno hay que ponerle un nombre a esto entonces dijimos bueno esto que puede ser nosotros habíamos llevado ruanitas y libro entonces yo dije bueno esto parece un picnic pero es de palabras y salió y fue como claro es un gran nombre que da cuenta de que es un espacio para alimentar el alma lo que hablábamos al inicio entonces ya sale el nombre y ya pues como que ya le ponemos el nombre lo ponemos en redes sociales y ya pues esto empieza como a organizarse a afinarse a decantarse a crecer a multiplicarse a copiarse y bueno Marce muchas gracias y te voy a preguntar sobre ese momento que hay una réplica porque se va de luego a Ecuador está en Argentina está en Brasil y en otros países pero hay un punto que yo creo que muchos de los que nos escuchan se estarán preguntando y es cómo hace uno para convertir una pasión personal de repente en un emprendimiento que recibe recursos que funciona y al que tú te puedes dedicar a hacer esto porque esa es siempre la pregunta cómo hago sostenible esto y no lo digo desde la tragedia lo digo desde el conocimiento y desde escuchar y saber cómo lo haces cuál es ese momento en el que se formaliza esto bueno oficialmente no nos hemos formalizado pero estamos en proceso de formalizarnos justamente por por la copia ¿sabes? porque por un lado están las réplicas pues que es una idea abierta la metodología de picnic como lo tenemos en los parques es abierto entonces la gente nos contactaba y compartíamos el conocimiento y ahí yo empiezo a pensar bueno esto de qué manera puede ser sostenible sin saber nada de sostenibilidad entonces ahí terminé metida conectando con un montón de amigos emprendedores sociales entonces ya salgo del nicho de la literatura al emprendimiento social que es otro universo pero esto fue hace 10 años entonces hace 10 años hablar de emprendimiento social era muy raro hoy en día ya es normal o sea ya hoy en día se está hablando de que las empresas tienen que ser sociales y con impacto entonces ahí uno empieza a ver como como hay cosas que requieren tiempo y que a veces si salen antes de tiempo si tú las quieres poner pues no encajan pues porque lo que tú estás proponiendo todavía no como que no es el momento para que las cosas surjan y tener el conocimiento también entonces en mi caso que ha pasado hubo este crecimiento exponencial el proyecto era muy muy grande llegamos a más de 11 países y como era de grande era inabarcable sabes como que explotó yo me voy a hacer mi maestría para tomar distancia y entender cuál es el valor agregado de picnic porque claro estamos como en el ojo del huracán donde tú estás haciendo haciendo pero pero no no hay no es posible hacer metacognición y y entender realmente qué es eso que te hace diferente entonces en Escocia en la maestría empiezo a verlo vuelvo y el proyecto se contrae un poquito y luego llega la pandemia y se termina de contraer y en la pandemia es cuando yo entiendo que esto es más grande que simplemente ir a un parque a leer y estar en 11 países y tengo que empezar a pensar dónde es relevante y dónde está mi impacto y mi misión y acá tenemos dos puntos el primer punto para la pregunta que me haces es la primera respuesta es en el momento en que una pasión la queremos le queremos dar forma para que sea algo en el mundo real que es como materializarlo es entender esa pasión qué problema está resolviendo en mi caso mi problema era cómo hacer que la gente que no lee lea no lo resolví porque claramente la gente que llegaba a picnic eran familias lectoras entonces rajados si lo vemos desde ese lugar sin embargo esa pregunta empezó a evolucionar en decir bueno de pronto tenemos gente que llega hay que leer pero de pronto hay gente que sabe leer pero no sabe qué le gusta y por eso no lee eso se aproximaba más entonces también es como uno ve el problema y entiende que el problema tiene muchas aristas y ese problema es una oportunidad entonces es como uno entiende el problema porque el gran problema valga la redundancia de los emprendedores y de la gente que propone soluciones es que nos enamoramos de la solución y enamorarse de la solución es un error porque suelve una camisa de fuerza y obligamos a que la solución encaje en el problema y eso es un error y por eso por eso es que mucha gente se quiebra porque lo que ellos creen que es no es pero como están convencidos lo llevan hasta el final y se quiebran marce porque no nos cuentas como es un día normal de picnic de palabras como así un día en el parque un día un domingo tú sales con los voluntarios con las redes y como como es porque no nos haces un casi que un minuto a minuto de como es la preparación como como es el día como es la actividad listo entonces cuando hacemos picnic en el parque primero pues tenemos que hacer una revisar el cronograma revisar el domingo o sea hay una planeación hay una convocatoria con el equipo de voluntarios se hace una pieza gráfica se comparten redes y llegamos al parque el domingo y es de dos y media a cuatro y media adicionalmente solemos tener invitados especiales eso es una cosa que también incorporamos dentro de la iteración de picnic porque durante el primer año éramos nosotros leyendo pero un día un papá me dijo tú crees tú asumes que las personas saben leer en voz alta y yo como así me dijo sí y no todos los papás saben leer en voz alta haz algo al respecto entonces ahí fue cuando empezamos a traer invitados especiales que le digan en voz alta y entendimos la importancia del ejemplo que tú me lo preguntabas antes ¿qué significa que sea en una casa con papás que leen? el ejemplo y en este ejemplo es esencial que los adultos que no le van a decir a uno es que yo no sé leer porque eso da mucha pena reciban desde la experiencia en tiempo real de otras personas la lectura en voz alta pero además es una lectura en voz alta que cuando convocamos a las familias tenemos tú llegas al parque tienes pues primero llegamos al parque entonces invitamos a las familias en el parque a que se sienten con nosotros entonces digamos si hay 10 familias puede que lleguen una o dos tenemos personas que llegan cercanas o pues el tejido de comunidad que hemos ido haciendo también se sientan a leer llega el invitado entonces la gente lee, explora dependiendo de las edades de los niños tenemos libros de 0 a 12 años y de todo tipo tenemos libros para bebés informativos sin palabras con palabras cuentos bueno cómics entonces estamos tratando de cubrir todos los posibles lectores que puedan llegar y presentamos al invitado y el invitado arranca a leer y cuenta sus libros y cuenta un poquito de la historia y los lee en voz alta y los niños pueden hacer preguntas y los papás también y es un espacio interactivo de lectura que se interrumpe que a mí me gusta mucho pensar en eso y donde también nos podemos equivocar eso que quiere decir que tú estás leyendo en voz alta y se te enredó la lengua se me enredó la lengua no pasa nada y decir eso es súper poderoso porque les estás diciendo mucho a tu audiencia nos podemos equivocar leyendo en voz alta y no pasa nada y se vale equivocarse entonces mira que aquí estamos hablando de algo que cuando estamos aprendiendo es muy difícil validar el error aquí el error se vale se celebra y nos podemos reír de él sabes como que lo abrazamos eso es muy poderoso y lo segundo que también pasa en picnic que esto pasa desde el día uno es decirle que sí a los niños y eso es muy importante porque detrás de un sí ese sí se atesora porque en la vida cotidiana de los niños todo el tiempo les decimos que no entonces ellos están acostumbrados a que todo es no, no, no entonces como les dicen que sí es como un arco iris es decir bueno como así que sí entonces es un sí que se atesora y es un sí que trae detrás empoderamiento a la toma de decisiones a lo que están eligiendo y a que el papá está ahí disponible para ellos para leer con ellos todo esto pasa en picnic todo esto pasa en picnic y lo cuentas en el libro picnic de palabras que es Marce precisamente el libro sobre el que hemos estado hablando hoy y en el que reúnes la experiencia y gran parte de las conclusiones y el tiempo se nos acaba pero hay algo que quisiera preguntarte porque se repite constantemente en tu libro y creo que explica muchas de las cosas por las que tú trabajas y yo también trabajo tú dices en más de una ocasión que Colombia es un país en el que la lectura es obligatoria y gran parte de la forma como nos relacionamos con la lectura pues allí es ya la semilla del problema que todos intentamos después solucionar ¿por qué no nos cuentas ya para cerrar un poco sobre esto? Bueno pues por un lado si se animan a buscar en Google y miran la tasa de alfabetización en Colombia es sorprendentemente alta estamos dentro de los países del mundo con las mayores tasas de alfabetización estamos hablando de un 99% en hombres y mujeres incluida la ruralidad y eso es raro porque uno dice si tenemos esa tasa de alfabetización ¿por qué se leen 2,6 libros en promedio al año y con esfuerzo? entonces ahí es donde empieza la oportunidad del problema lo que hablábamos ¿no? de bueno el emprendimiento y todo eso se va aquí cerrando entonces acá para conectar los puntos llega pandemia Picnic se reinventa y dentro de la reinvención de Picnic está salir a hacer alianzas y empezar a pensar dónde se necesita más esto que hacemos en un parque y esto que hacemos en un parque se necesita hacer en la ruralidad y en la ruralidad ¿por qué? porque es donde menos bibliotecas hay menos acceso hay y menos formación hay entonces en este momento hoy Picnic ha tenido un montón de yo creo que como emprendimiento de contracciones y explosiones o sea como de crecimientos gigantes y luego contracción crecimiento contracción hasta que estamos encontrando como como un punto de equilibrio pero más que económico porque la idea también es ser sostenibles es un punto de equilibrio como proyecto ¿no? como entender realmente cuál es cuál es la dirección de este barco alineando la brújula porque la lectura como lectura es un ámbito muy grande y hay mucha gente sumando a la lectura entonces también yo creo que ¿qué pasa en Colombia? sabemos leer sabemos leer entre comillas pero hasta que no tenga sentido para nosotros el por qué leemos y el para qué leemos vamos a seguir leyendo desde un lugar muy superficial y es porque toca ¿eso qué quiere decir? leo en el colegio para un examen voy a la universidad y leo lo que me toca leer para pasar los exámenes y para poderme graduar es decir es una lectura como Rosenblatt diría completamente práctica o sea es utilitaria Rosenblatt también habla de la lectura por placer que es esta lectura en mi tiempo libre entonces estoy en un aeropuerto y me leo un libro pero ¿qué libro estamos leyendo? ¿qué nos está dejando? ¿qué estamos aprendiendo? ¿sí? como ¿cómo nos está cambiando la vida? básicamente eso a lo que le estamos invirtiendo tiempo en un libro y finalmente ella habla de un tercer nivel que yo creo que tú y yo buscamos y exploramos y es el que queremos poner en el mundo que es la famosa lectura transaccional que es la lectura donde lo que leemos tiene sentido para nosotros pero además lo disfrutamos que es esta lectura que nos abre la cabeza que nos alimenta la curiosidad y que nos hace ávidos lectores entonces yo creo que ojalá pudiéramos transformar el deber y el toca por esa curiosidad y esa avidez y esas preguntas que nos siguen impulsando a querer saber un poquito más Marce muchísimas gracias se nos acabó el tiempo pero imposible no decirle a la audiencia si te quieren buscar dónde te encuentran porque no nos das las referencias de Picnic y dónde está claro que sí pues primero estamos en redes sociales como arroba Picnic de Palabras en Instagram y en Facebook tenemos un correo que es picnicdepalabras arroba gmail.com también nos pueden escribir para saber más y si nos quieren encontrar hacemos Picnic de Palabras en el Parque de Alcalá una vez al mes procuramos hacerlo también dependemos del clima y en eso nos estamos moviendo y también tenemos una colección que estamos poniendo en territorio que nació el año pasado justamente para ampliar nuestro impacto y nuestra sostenibilidad que se llama Arriba Abajo y con estos libros cuando la gente compra una colección una segunda la ponemos en el territorio y ya pues para este año llevamos ya cuatro territorios visitados también para que nos escriban y conozcan más de este proyecto Marce muchísimas gracias y gracias también por recordarnos y traer de nuevo aquí a Paredero esa importancia del trabajo de los mediadores que se ocupan de espacios que salen de la escuela espacios no convencionales a través de los cuales tanto se puede hacer y como tú ya nos dices pues tanto territorio hay que recorrer pero también reconociendo que se ha recorrido muchísimas gracias por habernos acompañado gracias un abrazo otro a ti Marce gracias a todos ustedes también gracias por su compañía y nos vemos en una próxima edición de este Paredero de este Paredero de este Paredero